hola buenos días ante todo muchas gracias por la invitación a costa rica íntegra es un honor participar en este congreso de la contraloría general de la república y más por la certeza de que los objetivos que compartimos los podemos comentar en un ambiente franco de lectura crítica de nuestras aspiraciones y desafíos mi reconocimiento también muy especialmente para el equipo organizador de este evento y para todas las personas que han hecho posible que tengamos este encuentro por esta vía en el congreso en esta perspectiva me gustaría iniciar diciendo que avanzar en los objetivos de un estado abierto se constituye hoy en día en un camino idealmente en una sola dirección esto es más apertura más democratización de la información instituciones más accesibles más pluralidad y participación etcétera pero está claro que como lo señala la sabiduría popular del dicho al hecho hay mucho trecho y por eso no por casualidad el tema que nos convoca hoy es precisamente el del estado actual y los desafíos para un estado abierto en costa rica es interesante que nuestro país ha puesto su granito de arena con plantear el estado abierto como tal internacionalmente en realidad se hablaba hasta hace poco principalmente de gobierno abierto en referencia prioritariamente al poder ejecutivo de hecho se contó en un primer momento con la comisión nacional de gobierno abierto asentada en el ministerio de comunicación en presidencia hoy por hoy en cambio ya tenemos claridad de que el primer poder de la república el poder legislativo al que está adscrito la la adscrito la contraloría ha emitido la llamada pipa política institucional de parlamento abierto que bueno muy modesta y con importantes limitaciones pero en todo caso ha constituido en ese marco una comisión institucional de parlamento abierto la llamada sipa otro tanto se puede hablar de justicia abierta en el poder judicial y por supuesto expandiendo eso e incluyendo instituciones como la que nos convoca hoy a la que apunta el propósito de una contraloría abierta todo ello aderezado con los llamados planes de acción llamamos por el quinto plan de acción en el marco de la alianza para el gobierno abierto o yipi por sus siglas inglés que han congregado muchas de nuestras instituciones con desigual nivel de involucramiento bueno pues tal pareciera que el debate ha llegado para quedarse sin embargo usualmente digo que a estado abierto le persigue el mismo sino de la perspectiva inclusiva de género es decir que en este momento lo políticamente correcto es pronunciarse afirmativamente sobre la perspectiva de género quien va a decir lo contrario en el caso de estado abierto lo mismo quien va a decir públicamente que está en desacuerdo en avanzar a un estado abierto otra cosa la velocidad y el compromiso verdadero para dar pasos en esa dirección paradójicamente a veces ir contra corrientes más honesto porque las batallas se libran más abiertamente y los logros también se valoran más el consenso es entrecomillado ayuda poco desde mi punto de vista marea tanto discurso y no necesariamente se sigue avanzando tengo la sensación que en costa rica corremos algo de esos peligros y a ello quiero referirme no cabe duda que hemos dado pasos importantes pero tampoco cabe duda que no es para tirar las campanas al aire estado abierto como aspiración ya sabemos que refiere a un conjunto grande de variables que apelan a él y a la vez se conectan unas con otras cultura de transparencia acceso a la información participación ciudadana tecnologías y datos abiertos capacitación de funcionarios recursos y presupuestos adecuados protección de datos personales prevención y combate de la corrupción inclusividad diversidad sensibilización y educación ciudadana bueno cada una de ellas cada una de ellas requeriría una reflexión por sí misma sobre todo por las distintas interconexiones que tienen entre sí voy a tratar de referirme a un par de estas variables como no viniendo como vengo ahora de la sociedad civil me interesa lo relativo a la participación ciudadana y esta quiero relacionarla con capacitación a funcionarios y sensibilización y educación en costa rica creo que hemos avanzado e importante en algo de normativa no lo suficiente tenemos deudas importantes solamente para para recordar la carencia de una ley general de transparencia y acceso a la información pública por ejemplo pero también hemos avanzado en mecanismos internos en las instituciones en remozar las páginas web de nuestras instituciones prácticamente en su gran mayoría y todo ello muy bien pero tenemos probablemente la parte más débil en esto de estado abierto es precisamente la participación ciudadana es decir la inclusión de la gente a esas alturas más bien se están perdiendo en vez de ganando cada vez más espacios para citar algunos ejemplos por ejemplo la comisión de datos abiertos y la comisión de estado abierto que tienen un funcionamiento al mínimo aunque nos cueste admitirlo tal vez ustedes han escuchado del esfuerzo que varias instituciones han hecho y en el que costa rica integra estaba implicada desde el inicio es la llamada en ir que la estrategia nacional de integridad y prevención de la corrupción la en ir como ustedes saben cuenta con decreto ejecutivo desde el 2021 líneas de trabajo acordadas colectivamente objetivos de corto mediano y largo plazo hay funcionarios y personal de contacto en las diversas instituciones públicas y privadas pero admitámoslo nuevamente está en el mínimo también se ha desalentado en la práctica aunque es una nomenclatura que vende es decir para el para el consumo externo para la exportación tenemos una estrategia de integridad pero creo que me doy a entender ello por sí solo no avanza en la dirección de estado abierto y así podemos citar otros ejemplos en instancias que también costa rica integra conoce y participa por ejemplo esta cosa que la iniciativa vinculada con todo el sector de infraestructura igual con muchas limitaciones hasta para publicar su índice de transparencia en infraestructura que recientemente publicamos también podríamos referirnos a cipa la comisión legislativa ya mencionada que le cuesta enormemente echar a andar por el simple hecho de que no logra hacer quórum se le dificulta hacer quórum para tener sesiones formales la mesa de justicia abierta prácticamente desintegrado la red ciudadana la triple a o sea estamos en un filo de navaja en el sentido de cómo incentivar y convocar a la ciudadanía participar si se siente un poco frustrada o decepcionada la pregunta aquí es estamos conscientes de que está complejo el tema de que los retrocesos están a la vuelta de la esquina como no pongamos de veras atención a nuestros objetivos de avanzar en la dirección de estado abierto esto sí sin duda no exime a esta casa a la casa en efecto la contraloría estoy segura que es consciente de que se requiere dar seguimiento a recomendaciones ya planteadas en congresos anteriores para su propio funcionamiento pero también para ver qué está pasando en las demás instituciones con nuevos ojos y con mucha mayor accesibilidad y asertividad esa aspiración como ente de fiscalización superior no sólo de dar el ejemplo en velocidad compromiso y contenido sino también en acompañar procesos es el mismo proceso de acompañamiento ya le permite perfilar de mejor manera lo que significa la frase clave de contraloría abierta inclusive desde costa rica íntegra nos ponemos a la disposición de la contraloría como aliados en la búsqueda de nuevos caminos por ejemplo la contraloría puede darle un sentido nuevo a la participación en relaciones muy abiertas con los con sus interlocutores de todos los días vamos a recordar que por ejemplo la contraloría decide que se audita en otros lugares del mundo se permite la ciudadanía poder participar en la planificación sobre las auditorías de los próximos años o con metas y compromisos para un determinado plazo con el acuerdo respecto de un calendario un cronograma que le permite ir cumpliendo compromisos y obteniendo resultados y metas esas mismas instituciones que son auditadas por la contraloría otra opción es participar en la construcción y o discusión del plan estratégico de las revisiones de los planes estratégicos en el seguimiento mismo de las disposiciones en la comunicación de resultados en en síntesis trascender el discurso prescriptivo de esto lo que se debe hacer de esta forma o de así está mal hecho y enfocarse en cómo involucrar más a la ciudadanía en los ámbitos de la fiscalización eso es también apertura es claro que la contraloría ha avanzado enormemente el punto es ver cuánto más puede avanzar cualitativamente en este momento por ejemplo en el país estamos en campaña electoral para las elecciones municipales a partir de mayo 2024 la contraloría trabaja con los gobiernos locales que empiezan sus funciones y aquí entra el gran binomio entre capacitación de funcionarios con perspectiva de contraloría abierta slash procesos de sensibilización educación aquí el secreto radica en el binomio en esto de estado abierto todos estamos aprendiendo son procesos educativos complejos que reconocen los distintos saberes no sólo el funcionario de la contraloría sabe y el de la municipalidad no sabe sino que estaba abierto a refiere a la capacidad de compartir e intercambiar saberes y ser capaces de construir un idioma común como usualmente lo señala el tribunal supremo de elecciones buena cantidad del retiro de credenciales se dan por desconocimiento e impericia en los procedimientos por parte de los funcionarios municipales mi sensación es que ahí no hubo quien a tiempo y de manera asertiva echar una mano a ese funcionario a esos funcionarios la palabra corrupción es muy seria para endilgarla a todos la prevención de la corrupción la cultura de la integridad y la transparencia empieza por un compromiso activo y proactivo de apertura de socialización del conocimiento de acompañamiento efectivo de compromiso explícito y veraz con la participación ciudadana en este momento estamos en costa rica íntegra con el apoyo del ifet y el tribunal supremo de elecciones en medio de un ejercicio con jóvenes de partidos políticos para que elaboren un compromiso por la integridad en esta campaña electoral pero hay un segundo momento que me parece de la mayor importancia que es formar a jóvenes en la fiscalización de la gestión pública local la sensibilización y la educación en particular de las personas jóvenes me parece un especial desafío de cara avanzar hacia un estado abierto la capacitación de funcionarios en clave el estado abierto puede tener varios resultados el primero mayor eficacia producto de la sinergia de la nueva relación institucionalidad ciudadanía y a la larga hasta puede contribuir a atraer a las juventudes a apoyar más decididamente los procesos democráticos es probable que hoy su alejamiento de lo público es porque los procesos literalmente no se ven y los democráticos hasta podríamos decir que a veces es un eufemismo estamos en una coyuntura compleja en el país y la región es decir los discursos populistas cada vez parecen tener mayor cabida acusar al otro como corrupto porque el otro porque es simplemente el otro o porque no piensa como yo es vaciar de contenido precisamente la corrupta y le hace un flaco favor a la posibilidad de combatir para no decir que lesiona la confianza entre unos y otros así como en las instituciones que protegen nuestra convivencia los desafíos para un estado abierto en costa rica pasan por reconocer que está muy bien que nos matriculemos con los planes de acción que nos certifiquemos o que publiquemos índices de transparencia los gobiernos locales todo eso está muy bien si son medios para creernos que de veras tenemos una enorme responsabilidad en lo que estamos haciendo que no debemos perder de vista que lo que estamos haciendo es cuidando a nuestra democracia nuestra institucionalidad y nuestro compromiso con los derechos y deberes ciudadanos protegidos por la constitución y las leyes que la contraloría general de la república en particular tiene una posición de privilegio para dar esa milla más esa credibilidad ese reconocimiento y autoridad con el que cuenta en la sociedad costalicense le imprime una competencia aún mayor demostrar que avanzar en apertura en accesibilidad inclusividad y participación efectiva de la ciudadanía es posible sinceramente lo creo si marca la pauta otras le siguen por eso es especialmente interpelada la apuesta es que si está dispuesta a darse por aludida lo digo por los temas que están en discusión en este congreso que yo creo que así lo muestra bueno pues eso era lo que quería compartir con ustedes muchas gracias gracias